¿Sabés qué es Mi Cuidar UNPSJB? Es una aplicación desarrollada por el equipo informático de nuestra universidad para estudiantes, docentes y no docentes que necesiten ingresar con actividades programadas a los edificios de la universidad en sus cuatro sedes. ¿Cómo completar un autodiagnóstico? Ahora le vamos a mostrar cómo completar un autodiagnóstico. En caso que no tengamos uno, el sistema nos va a pedir que completemos con los datos que nos vaya pidiendo. Ingresamos nuestra temperatura actual, le damos Siguiente, marcamos si tenemos algunos de estos síntomas y vamos a dar Siguiente. Revisamos si figura algún síntoma más, no figura ninguno de los que tengamos, Siguiente. Al final nos va a dar un resumen donde indica la temperatura y los síntomas o antecedentes que hayamos tenido. Enviamos, se nos avisa de que este formulario tiene carácter de declaración jurada. Aceptamos, el triage fue cargado correctamente. Aceptamos, y nos mostrará este mensajito en verde que está todo ok. Si tuviéramos algún síntoma o algún antecedente, se nos va a avisar con un mensaje y otro color.